en este vídeo vamos a continuar con el uso de pods ya habíamos instalado el pods en el vídeo anterior para ello cuando lo instalamos y lo activamos nos apareció una nos apareció un item más dentro del dashboard y vamos a darle a la opción add new vamos a añadir no sé si lo tengas en español o inglés de repente dice añadir nuevo ahí está en inglés add new y tenemos algunas alternativas create new o extend existing podemos extender las capacidades de las páginas de las entradas de los post pages o crear taxonomías categorías etiquetas y por otro lado podemos crear un nuevo post type no nuevos tipos de contenido post types taxonomías custom setting pages tenemos al menos esas tres opciones entonces le damos aquí voy a crear un nuevo tipo de post que se va a llamar proyecto para poder mostrar los detalles de mis proyectos entonces aquí le voy a dar click content type custom post type custom post type singular label sería lo voy a hacer en español nomás proyecto plural label serían los proyectos que vemos bien proyectos le damos en next step se están creando se está creando este nuevo custom post type probablemente se están alterando las bases de datos la base de datos mejor dicho de wordpress ya ya lo tenemos creado hemos creado el nuevo tipo de post proyecto ahora este tipo de de post o de entrada no tiene pues campos adicionales solamente hemos este podríamos añadirle campos adicionales si deseáramos y ahorita de repente luego puedo volver por aquí a crear nuevos campos adicionales añadir campos lo que podemos ver aquí que es que se añadió un item más ya no solamente tenemos páginas y entradas y no tenemos los proyectos y podemos ver todos nuestros proyectos o crear añadir un nuevo proyecto no bueno como lo acabamos de crear no tendremos ningún proyecto que ver no vamos a crear un nuevo proyecto este proyecto se llamará vamos a darle un nombre vamos a crear un nuevo proyecto add new proyecto le voy a dar este va a ser le vamos a dar este proyecto se llama a ver va a ser el proyecto para un cliente supongamos le vamos a dar a max logistics aunque podría tener mi 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 ب... tambien podré una un custom post type de clientes no no pero este se va a llamar este proyecto se va a llamar Modichten apt logistics y le voy a dar un guion y de repente lo voy a decir este marquetación web ya y acá puedo poner algún detalle esto es como si fuera una entrada no Aquí pondré este Algo, ¿no? Este proyecto se realizó En el año 2010 No sé O el año que quieras ponerla, ¿no? Y se Utilizaron Tecnologías Como Flash No sé si me ocurre Quisiera hacer una Y ahí está Creé mi nuevo proyecto Le voy a dar a publicar No, me falta también actualizar el Wordpress Recuerden siempre que tener el Wordpress actualizado Ya creé mi proyecto A ver, voy a crear Voy a poder crear otro nuevo proyecto New Add new Voy a crear otro proyecto Que se Que puede ser Este Nombre cliente Charlotte Plot Y Voy a poner diseño Y Desarrollo Web Ahí está Este proyecto Es el más reciente Desde el año 2020 2020 Bueno Acá está mi nuevo proyecto Le doy a publicar Y ya tengo al menos dos proyectos Ya al menos Tengo dos proyectos Que se actualice Se tarda un poquito Ya está Entonces Ya tengo dos proyectos publicados Ya cuando yo vea Alt proyectos O ver todos los proyectos Alt proyectos Alt proyectos Al darle click allí Podré ver el listado de mis proyectos que acabo de crear Acá están Los cuales igual Los puedo editar Los puedo eliminar Si quisiera Pero ya tengo mis proyectos creados Ahora Este Si quieres previsualizarlos Le puedes dar un ver Ahora te va a gustar mi tema Vas a ver Que tengo acá Back Ahí está Mira Se previsualiza Bueno Como verás Mi tema no tiene muchos CSS que digamos Acá está mi menú de navegación Acá está mi título Charlotte Diseño y desarrollo web Acá está mi Este proyecto Es el más reciente Es del año 2020 Pero para esto Ha sido importante Tener una Una página Tener un archivo Un template Un template Entonces ¿Cuál es ese archivo de template? Al menos He hecho un template súper básico Que está tomando el template De los De las entradas Por defecto Que viene a ser El single.php Mira Vamos a ir un rato A mi A mi carpeta del tema Se llama temita 2020 Y aquí pueden ver Que Está tomando lo del single El single El single solo tiene esto Tiene el loop De lo que habíamos dicho Muestra el título Luego Hay una condicional Para que si tuviera Una imagen destacada La mostrara Nuestros Nuestros créditos No tienen imagen destacada Sería importante añadirle La opción de imagen destacada Para poderle añadir Una imagen destacada O podríamos añadirle Un campo Y luego viene el contenido Esta es la plantilla En este momento Que si ahorita Yo vendría por aquí Para que veas Que esta es la plantilla Vamos a hacer un ejemplo Acá le voy a añadir Un texto Le voy a poner Proyectito Guardo Y refrescamos Por aquí Como está agarrando Esta plantilla El single.php Al refrescar Se tarda un poquito ¿Ves? Proyectito Me imprime Aquí arriba El detalle Es que yo Estoy modificando La plantilla Single.php Y es la misma Que se utiliza Para Las entradas Del blog A ver Voy a ir un rato A mi panel De control Y si Voy a mis entradas Las entradas Son las del blog ¿No? Voy un rato A mis entradas De blog Voy a visualizar Mis entradas Tengo segunda clase Primera clase Les voy a dar Un ver Y al modificar Le voy a dar Un ver Para que podamos Previsualizarla ¿Y qué pasó? Como he modificado Bueno, acá está Mi entrada De blog Súper inmensa Bueno, creo que esta Era una foto De cuando estaba En alguna clase Se modificó La plantilla Para las entradas Del blog Ahora te dejo La pregunta ¿Cómo podemos hacer Para que Este proyectito O cualquier cambio Que yo haya hecho Solamente modifique La plantilla De mis Proyectos Sino La de mis Entradas Del blog Eso te lo dejo Puedes Responder En los comentarios Si sabes algo Y le daré Un like Si tu respuesta Es correcta